Responder a la pregunta de cómo se genera la innovación no es fácil. Diversos teóricos han buscado una respuesta. En esta subsección vamos a ver algunos de los modelos teóricos que se han formulado al respecto. Iniciaremos con el modelo lineal. Este modelo nos acerca de una manera sencilla y muy esquematizada a dos de las posibles vías para generar innovación. La primera, el llamado modelo de empuje o impulso de tecnología, Technology Push. Y la segunda, el denominado modelo tirón de la demanda, Demand Pool o Need Pool. El modelo lineal es uno de los primeros que fueron utilizados para esquematizar el desarrollo tecnológico y la innovación en los países y empresas. Posteriormente abordaremos dos modelos muy similares. El uno, formulado en la segunda mitad del siglo pasado por un pensador latinoamericano, es el denominado Triángulo de Sábato, que plantea la innovación como resultado de la relación entre el sector productivo, gobierno y estructura científica tecnológica. Luego presentaremos un modelo que ha sido forjado en los últimos 20 años, el modelo de la triple hélice, que es muy similar al Triángulo de Sábato, pero que plantea cada uno de los vértices como hélices, con relaciones más dinámicas y que pueden llegar a interactuar de manera muy cercana e incluso mezclarse. Finalmente, veremos un modelo desde una perspectiva sistémica, el del Sistema Nacional de Innovación. Este modelo empieza a tomar fuerza en los años 80 y hoy por hoy se podría decir que es el modelo que prima a nivel mundial al momento de formular políticas públicas en ciencia, tecnología e innovación. Los modelos lineales son útiles para entender los procesos de innovación, ya que explican la generación de innovación mediante un proceso secuencial y ordenado. Esto, por un lado, hace sencilla la comprensión del modelo, pero por otro, no considera muchos factores, como por ejemplo los procesos de retroalimentación entre cada etapa. El denominado modelo de empuje o impulso de la tecnología, Technology Push, tiene la premisa de que la investigación científica es la base que origina la innovación, por lo que se deben volcar los esfuerzos en potenciar la investigación básica sin necesidad de un objetivo preestablecido. Y que esta investigación con el tiempo pasará a un proceso de diseño e ingeniería, luego a una fase de producción para posteriormente ser mercadeado y finalmente llegar a ser vendido en el mercado. Sus características fundamentales son Linealidad, escalonamiento progresivo, secuencial y ordenado. Parte del conocimiento científico y tras distintas fases o estadios, produce un bien o servicio, que llega a ser utilizado o comercializado en el mercado o la sociedad. Escalonamiento progresivo desde el descubrimiento científico, fuente de innovación, hasta la investigación aplicada y el desarrollo tecnológico. El modelo tirón de la demanda, también denominado Demand Pool o Need Pool, a diferencia del modelo Technology Push, cree que las necesidades sociales y del mercado son las que deben empujar el proceso de innovación. Es decir, que en función de las necesidades del usuario o cliente, se impulsa el proceso de I más D de nuevos productos, que luego pueden ser escalados a una etapa de producción para llegar al mercado mediante las ventas. Sus características principales son Otorga más protagonismo al papel del mercado, sociedad, en el proceso innovador. Las necesidades de los consumidores o usuarios se convierten en la principal fuente de ideas que desencadena la innovación. El mercado, sociedad, constituye la fuente de ideas a las que dirigir la I más D. A modo de síntesis, podemos decir que Los modelos lineales resultan útiles para conocer de manera sencilla los procesos de innovación, pero no tienen en cuenta los procesos de retroalimentación y ciclos de intercambios adelante y hacia atrás, así como los imprevistos típicos de la innovación. Ambas visiones son extremas, tanto el impulso de la tecnología o el tirón de la demanda incorporan elementos que de manera conjunto explican el fenómeno de la innovación. El siguiente modelo es el denominado Triángulo de Sábato y explica el desarrollo de innovaciones de base tecnológica desde tres actores, el gobierno, la estructura productiva y la estructura científico-tecnológica. Cada uno de estos actores es representado como un vértice del triángulo y cada uno de los lados, es decir, las líneas que conectan estos vértices, son las relaciones entre estos actores. Es así que Sábato, ya a mediados del siglo pasado, nos hablaba de estas relaciones y las planteaba como un camino a seguir para el desarrollo en Latinoamérica. El gobierno se entiende como el conjunto de roles institucionales cuyo objetivo es formular políticas y movilizar recursos a través de los procesos legislativo y administrativo. La estructura productiva está conformada por el conjunto de sectores productivos que proveen los bienes y servicios que demanda una sociedad. Por último, la infraestructura científico-tecnológica la componen el sector productor y a la vez oferente de tecnología. Sábato, en su triángulo, considera tres tipos de relaciones. Intrarrelaciones, dentro de cada uno de los vértices, es decir, entre las organizaciones de cada uno de los sectores. Interrelaciones, entre los tres vértices, son las relaciones que mantienen los actores de los distintos sectores. Extrarrelaciones, entre el triángulo y el exterior, es decir, la relación del sistema científico-tecnológico con el resto de actores de la sociedad en su conjunto. El triángulo conforma un sistema científico-tecnológico con capacidad de transferencia y divulgación de los desarrollos tecnológicos hacia los actores demandantes de innovación. Su éxito depende del trabajo mancomunado de los tres sectores en el marco de un esquema de planificación que integre sus visiones y objetivos de manera precisa y estratégica. Actualmente, es muy común hablar del modelo de la triple hélice planteado por Xcovist y Leiterdorf en los noventas, el cual se asemeja bastante al triángulo de Sábato. Algunos de sus elementos definitorios son importancia de las relaciones universidad-industria y gobierno, así como su rol en la creación de nuevos conocimientos y actividades de innovación. Otorga un papel central a las universidades en su relación con la sociedad y su rol de generador de nuevas industrias y empresas basadas en el conocimiento. Propone una disminución gradual de las diferencias entre disciplinas y entre las instancias relacionadas con la vinculación gobierno-empresa-universidad. Se presenta como una evolución al enfoque de los sistemas de innovación, planteando un debate en cuanto al camino a seguir en las relaciones universidad-empresa. En la triple hélice, los vértices en realidad son esferas, donde cada una representa a la universidad, la industria y el gobierno. E igualmente considera la relación o vinculación entre estas hélices y su importancia para la creación de nuevos conocimientos y actividades de innovación para el desarrollo del país. Este esquema plantea algunas etapas o estados del modelo. En su versión más madura, está representado por una triple hélice en la cual las tres esferas institucionales, esto es, universidad, industria y gobierno, se terminan superponiendo. En este modelo, el objetivo del gobierno es lograr un entorno innovador, donde la universidad es generadora de empresas spin-off, que son iniciativas para el desarrollo económico basado en el conocimiento y las alianzas estratégicas entre empresas y grupos de investigación académicos. Constituyen espacio propicio para la conformación de organizaciones híbridas, con participación del Estado, la academia y la industria. Estas organizaciones son, por ejemplo, los parques científicos tecnológicos, donde se impulsa el desarrollo de innovaciones. Actualmente, el modelo preponderante a nivel internacional para el estudio de la innovación a nivel de países es el basado en el Sistema Nacional de Innovación. Esto, debido a que es un marco que sigue en diversas organizaciones supranacionales como la OCDE, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, y la UNESCO, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Además, ha servido de referencia teórica para el desarrollo de indicadores de uso mundial como los relacionados a los manuales de Frascati y Oslo. El Sistema Nacional de Innovación, en su sentido amplio, constituye todo aquello que afecta a la capacidad innovativa, actitud innovativa y capacidades de innovar de un espacio nacional. Está constituido por la red de agentes y sus interacciones relacionadas con la introducción y o difusión de nuevos productos y procesos tecnológicos en una economía. El término sistema hace referencia a la red de vínculos entre usuarios y productores basadas en el aprendizaje mutuo. Estas relaciones buscan desarrollar avances tecnológicos concretos y la capacidad para identificar y ejecutar posibilidades de innovación. El término innovación, desde la visión sistémica, se refiere al proceso interactivo compuesto de prácticas tales como alianzas estratégicas, acuerdos de complementación, consorcios e investigación, relaciones universidad-industria, etc., que se da entre los actores del sistema. En el Sistema Nacional de Innovación, lo importante son las interrelaciones en un conjunto armónico de múltiples participantes. Para ello, se debe actuar en todos los ámbitos de la política de desarrollo, desde todas las instituciones y desde todas las empresas para estimular la acción conjunta y cooperativa en todos los puntos posibles con el objetivo de multiplicar las interconexiones, hibridizar competencias, establecer canales de información mutua, incrementar las comunicaciones directas e informales, crear oportunidades de colaboración alrededor de los problemas. Este modelo es el resultado de la conjunción de dos elementos fundamentales, innovación y aprendizaje. Es importante señalar que este modelo es el que ha servido de base para la formulación del recientemente aprobado Código de la Economía Social de los Conocimientos y la Innovación, más conocido como Código Ingenios. Desde la perspectiva del Ecuador, se han incluido las particularidades de nuestro país, como por ejemplo los conocimientos tradicionales, y se ha dado mayor peso a la satisfacción de las necesidades sociales sobre las del mercado. Es por eso que este nuevo marco normativo define para nuestro país al Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y Saberes Ancestrales, el cual podemos decir que es nuestra propia versión del Sistema Nacional de Innovación. Es importante tener en cuenta que los modelos que hemos visto en esta sección son simplemente esquemas que sirven para entender el proceso de innovación. Todos ellos resaltan la importancia que tiene en el proceso de innovación la vinculación entre actores de la academia, sector productivo o social y el gobierno. Por lo tanto, estos modelos son útiles como herramientas para identificar los actores con quienes, desde cada una de nuestras organizaciones, nos podemos relacionar para generar redes que nos ayuden a innovar. Para finalizar esta sección, se debe calcar el rol de la ciencia y la tecnología como base para la innovación. Para esto citamos a Jorge Sábato en su obra La ciencia y la tecnología en el desarrollo futuro de América Latina. En nuestros países es común pensar, por el hecho de ser espectadores y no protagonistas, que estamos viviendo el momento culminante de la revolución científica-tecnológica. Ello no es cierto, como bien lo prueban los estudios prospectivos que demuestran que son previsibles transformaciones científicas mucho más profundas que las experimentadas hasta el presente. Por lo tanto, debemos adquirir conciencia de que estamos en medio de un proceso y no en su término final. De lo cual resulta que aún tenemos posibilidades de participación. La investigación científico-tecnológica jamás se detiene y es preciso recordarlo, jamás se podrá detener. No existe último acto en este proceso y siempre se puede llegar a tiempo. Porque en alguna medida, todo está siempre comenzando y todo le pertenece. Jorge Sábato ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!